Saludo especial para todos nuestros seguidores en nuestro canal Noticias de Última Hora. Aquí están los titulares de hoy. Estos son los titulares del día. Estados Unidos viola el espacio aéreo de Siria y bombardea infraestructura militar del ejército sirio y sus aliados en Deir Sor en el este de Siria. Rusia responde atacando posiciones terroristas en el DIF en las últimas horas. Misiles X-22 rusos habrían destruido la base de la brigada de aviación táctica 831 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Mirgorod, en la región de Poltava, en Ucrania. El Ministerio de la Defensa de Rusia dice que los planes de la operación militar están según lo planeado, dice el ministro de la Defensa, Sergei Choigo. En la actualidad se ha desatado una dura guerra de sanciones e información contra Rusia y el conflicto con Ucrania se convirtió en un pretexto más para ello. El objetivo declarado de Estados Unidos y sus cómplices es agotar estratégicamente a Rusia para eliminar la competencia y advertir a otros estados que persiguen una política exterior independiente. El presidente Zelensky en Ucrania dice que responderá a los ataques rusos que se hagan el Día de la Independencia de Ucrania y promete recuperar Crimea. Hemos aguantado por seis meses. Cada nuevo día es un nuevo motivo para no rendirnos, porque habiendo pasado por tanto, no tenemos derecho a no llegar al final. ¿Cuál es el final de la guerra para nosotros? Solíamos decir paz, ahora decimos victoria. En cerrona de buques de guerra rusos a barcos de Estados Unidos e italianos en el Mediterráneo, según diarios eslavos. Washington enviará un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev, valorado en 2.980 millones de dólares, declaró el presidente estadounidense Joe Biden este miércoles, echándole maldeña al fuego. De armas y para felicitarlos por su Día de la Independencia, recordemos que Biden anunció este miércoles un paquete de casi 3.000 millones de dólares de ayuda de seguridad nacional para Ucrania. Irán comienza ejercicios militares a gran escala. Casas de Israel violaron el espacio aéreo de Irán y se desconoce por qué no hubo reacción del sistema de defensa de Rusia. Estuvo caliente el cruce de acusaciones en la ONU entre las delegaciones de Ucrania y Rusia respecto a la central nuclear Zaporilla. Las fuerzas armadas ucranianas continúan prácticamente todos los días bombardeando el territorio de la central nuclear y el pueblo de Enejodar. Nadie que sea mínimamente consciente puede imaginar que Ucrania apuntaría a una central nuclear creando un riesgo enorme de catástrofe en su propio territorio. Creando un riesgo real de accidente radioactivo de consecuencias catastróficas para el continente europeo en su conjunto. Se acabó. Alemania entraría en una posible recesión por las decisiones que viene tomando el gobierno de Olaf Scholz respecto a las sanciones antirrusas y a un posible corte del gas ruso para los próximos días. Desde el Bundestag le piden a Olaf Scholz que abra inmediatamente el Nord Stream 2 para que no haga estragos el invierno en Alemania. De ser así, esto sería un triunfo para el oso eslavo. Los invitamos a que se queden en el contexto de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Saludo cordial para todos en este nuevo día. Esta información está caliente y tiene que ver con una nueva violación del espacio aéreo en Siria por parte de las fuerzas norteamericanas en Deir Esor. Según las revelaciones en el informe del diario Isman TV, dicen que han sido bombardeadas posiciones del ejército de Siria e infraestructura importante militar en la zona. Recordemos que Siria acusa a las fuerzas del norte de saquear con camiones cisterna el petróleo de la provincia vecina de al-Saka y llevarlas a bases del territorio de Irak. El comando central del ejército de Estados Unidos, CETCOM, adjuntó que el ataque aéreo tuvo como objetivos proteger las fuerzas norteamericanas de ataques de fuerzas enemigas y apuntaron a infraestructura militar de las fuerzas sirias y sus aliados. Esto sucedió el 15 de agosto refiriéndose cuando drones atacaron las inmediaciones de la base que ocupa Estados Unidos en Al-Tanf, en el sureste de Siria, donde están estacionadas las tropas norteamericanas, los terroristas que la respaldan. El comunicado sobre el ataque estadounidense del martes no mencionó si hubo víctimas, pero presten atención que esta información sale en las últimas horas y todo parece que esto es respuesta a los ataques de las fuerzas estadounidenses. Dicen información que casas de Rusia bombardearon posiciones terroristas en el DIF en las últimas horas en Siria. El ministro ruso de la defensa informa que sus aviones han llevado a cabo bombardeos contra posiciones terroristas en el DIF en el noreste de Siria. La cartera anunció que este miércoles los aviones de combate ruso efectuaron una serie de ataques aéreos contra objetivos de la alianza terrorista Ayat-Tarir al-Sham, que domina la provincia de Nidif, después de que los extremistas bombardearan barrios residenciales en esta misma zona. Según la información proporcionada por el mayor general Oleg Yegorov, el subjefe del Centro Ruso para la Reconciliación en Siria, afiliado al Ministerio de la Defensa de Rusia, según Hispan TV, Los ataques aéreos destruyeron un campamento de los terroristas involucrados en los recientes ataques con cohetes contra Sheikun en la localidad de Sarakif. Como resultado, ha agregado, el Centro de Comunicación en la sala de operaciones y un depósito de municiones de los extremistas Takfiríez fueron destruidos. Esto se produce días después de que el referido centro anunciara que habría recibido información de que los terroristas de Ayat-Tarir al-Sham, junto con los llamados cascos blancos, se estaban preparando para grabar un video escenificado en la provincia de Nidif para acusar a las fuerzas aeroespaciales rusas y la fuerza siria de ataques indiscriminados contra infraestructura civil y áreas residenciales. Moscú y Damasco acusan a la organización y a los extremistas de buscar perpetrar ataques químicos con el fin de incriminar falsamente a las fuerzas del ejército sirio y fabricar pretextos para ataques militares contra el país árabe, según la información del diario Hispan TV. En las últimas horas, el diario Avia.pro dio a conocer que misiles X-22 rusos habrían destruido totalmente la base de la Brigada de la Aviación Táctica 831 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Mirgorod, región de Portava. Según el contexto de la información, se dice que la base aérea de la Brigada de Aviación Táctica 831 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Mirgorod, región de Portava, fue destruida por un ataque preciso de misiles rusos KH-22. Según fuentes ucranianas, como resultado de cuatro ataques, hay daños graves, mientras que el avión utilizado por las Fuerzas Armadas de Ucrania para atacar con misiles antirradar AGM-88A también sufrió, se sabe que se lanzaron ataques aéreos tácticos rusos, mientras que varias fuentes afirman que durante el ataque se activaron alertas de ataques aéreos después de que se realizaron la operación aérea por parte de Rusia. Por el momento, se desconoce cuántos aviones de la Fuerza Aérea de Ucrania fueron destruidos como resultado de la arremetida aérea por parte de la aviación eslava. Sin embargo, se sabe que Ucrania ha modernizado cuatro casas MiG-29 para las necesidades de su país en la lucha contra Rusia, capaces de lanzar misiles de crucero estadounidenses AGM-88. Hoy se cumplen seis meses desde que Rusia inició la invasión militar que llama Operación Militar Especial en Ucrania para desnastificarla, coincidiendo con la fecha que Ucrania celebra como el Día de la Independencia del país, que cumple 31 años desde que se volvió soberana de la Unión Soviética. El presidente Volodymyr Senensky en las últimas horas le ha pedido a los ucranianos que respeten el toque de queda que trabajen desde casa mientras que prometa recuperar Crimea del control ruso, pero teme que Rusia en las próximas horas realice ataques en diferentes puntos del país, pero asegura que Rusia, si somete a Ucrania a ataques y bombardeos por el asesinato de Daria Dugina, hechos que el Kremlin le adjudica a Ucrania, dice que responderá con poder militar a los eslavos. Hemos aguantado por seis meses. Cada nuevo día es un nuevo motivo para no rendirnos, porque habiendo pasado por tanto, no tenemos derecho a no llegar al final. ¿Cuál es el final de la guerra para nosotros? Solíamos decir paz, ahora decimos victoria. Según las cifras que manejan medios ucranianos, las cifras de desplazados asciende a 6.700.000 refugiados y casi 7 millones de desplazados. Aún no se conoce la cifra exacta de civiles que han perdido la vida en el conflicto ruso-ucraniano. De otro lado, en las últimas horas hubo un pronunciamiento por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia que asegura que los planes trazados con la operación militar va tal cual lo planeado por el mandatario Eslavo. Cito las palabras del ministro de la Defensa, Eslavo Sergei Shoigu. La operación militar especial se desarrolla tal como fue planeada y se cumplirán todos los objetivos, señaló este miércoles el ministro de la Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, en la misma jornada en la que se cumplen seis meses del conflicto directo. En la actualidad se ha desatado una dura guerra de sanciones e información contra Rusia y el conflicto con Ucrania se convirtió en un pretexto más para ello. El objetivo declarado de Estados Unidos y sus cómplices es agotar estratégicamente a Rusia para eliminar la competencia y advertir a otros estados que persiguen una política exterior independiente. En las declaraciones ofrecidas en el marco de una reunión en Tashkent, en Uzbekistán, con sus homólogos de la organización de cooperación de Shanghái, el titular ruso ha subrayado que Rusia atacará con armas de precisión las infraestructuras militares y de industria de defensa de Ucrania, mientras que hace todo por evitar que hayan víctimas entre civiles. Estados Unidos y sus aliados siguen introduciendo armas en Ucrania, lo que multiplica el número de víctimas y prolonga el conflicto. Indudablemente esto ralentiza el ritmo de la ofensiva, pero lo hacemos conscientemente, detalló Choigu. De esta forma, el ministro de la defensa dijo que hay necesidad de defender la población ruso hablante de la región del Donbass, que ha sido la causa que llevó a Rusia a lanzar la operación. Los buques de guerra rusos en las últimas horas tomaron control, según había punto pro, de barcos de la sexta flota de la marina de los Estados Unidos y los han encerrado en el propio mar Mediterráneo. Según este contexto de la información, dice que la armada rusa tiene tres buques de guerra y los han apostado en el mar Adriático, encerrando a los buques de guerra de la marina italiana y los barcos de la sexta flota de Estados Unidos. La situación de Estados Unidos y los aliados estadounidenses en el Mediterráneo resultó ser un poco sorpresiva la aparición de estos buques de guerra rusos y tuvieron que quedar estancados. No pudieron hacer nada porque las acciones de Rusia son absolutamente legales, dicen los expertos de avia.pro. Según la información, los buques de guerra de la armada rusa y el barco de reconocimiento del Vasil y Tatishev, mientras se encontraban en el norte del mar Mediterráneo, hicieron la transición en las aguas del mar Adriático, donde los barcos de la sexta flota localizaron la marina de los Estados Unidos y al menos tres buques de guerra y un submarino de la armada de Italia, a través de un despliegue especial de buques de guerra. Rusia tomó el control de los buques de la OTAN en el mar Adriático, colocando un buque de guerra en el norte del mar Adriático, dos en el centro y uno en la salida de esta zona. Los buques de guerra rusos, ubicados en el mar Adriático, han bloqueado efectivamente la flota de la OTAN y controlan esta región, bloqueando el grupo de ataque de la marina de los Estados Unidos en el estrecho de Otranto. El escuadrón ruso en el Adriático está representado por el Admiral Tributs B.O.D., el barco de reconocimiento Vasilita Ticef, el crucero Variac y la fragata Admiral Grigororovich. Junto a este, en la zona de las aguas se encuentran las fragatas italianas Carlos Bergamini, Libesio y Antonio Marseglia, y el submarino Primo Longobardo y el portaaviones estadounidense, el Harry S. Truman, informó la publicación reportero. Destaca el diario Avia.pro que los buques de guerra rusos no interfieren en absoluto con el movimiento de los barcos de la Sexta Flota de la Marina de los Estados Unidos y los barcos de la Marina Italiana. Sin embargo, en los últimos días no han podido abandonar la región, dejando a los buques de guerra rusos sin control frente a la misma costa de Italia y los países del Adriático. Pero desde Norteamérica siguen los apoyos económicos y militares para Ucrania. Se ha conocido en las últimas horas que Washington enviara un paquete de ayuda militar valorado en 2.800 millones de dólares, declaró el presidente estadounidense este miércoles. En el día de la independencia de Ucrania, Biden felicitó al pueblo ucraniano y declaró que su anuncio es el mayor tramo de ayuda en el ámbito de seguridad hasta la fecha de 2.980 millones de dólares en armas y equipos. Alemania y Canadá, por su parte, acordaron un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev con sistema de defensas aéreas avanzados. De acuerdo al comunicado, el nuevo paquete permitirá a Ucrania adquirir sistemas de defensa, sistemas de artillería y municiones, sistemas aéreos no tribulados y radares para garantizar que pueda seguir defendiéndose a largo plazo. En las últimas horas, Irán comenzó ejercicios militares a gran escala con el uso masivo de drones. La precisión, el poder de estas armas, las capacidades de los sistemas de guía, control y capacidad de combate de los drones son algunas de las cosas que se probarán y evaluarán en este ejercicio. Las fuerzas de Irán han empezado este miércoles simulacros de drones a gran escala en todo el país con 150 aeronaves involucrados, informó este martes agencias estatales. En el simulacro de dos días participan tropas de las cuatro unidades del ejército, las fuerzas terrestres, la Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Defensa, dijo el contraalmirante Abibolab Zayyari, vicecomandante de las fuerzas iraníes. El ejército cubrirá todas las áreas de Irán, desde el Golfo Pérsico y el Mar de Oman, hasta los territorios del norte, precisó el militar. La noticia se produce en medio de las preocupaciones de Estados Unidos, de que el gobierno de Irán está preparándose para proveer a Rusia de hasta varios de cientos de vehículos aéreos no tripulados de la clase pesada, incluso aquellos que son capaces de portar armas para Rusia. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdo Yayan, negó la afirmación incluso en una llamada telefónica con su homólogo ucraniano. Hubo un nuevo cruce de señalamientos en las últimas horas entre Rusia y Ucrania por la central nuclear de Zaporilla, en la Organización de las Naciones Unidas. Allí el martes estuvo candente las conversaciones en el Consejo de Seguridad. Ambas naciones se acusaron mutuamente de poner en riesgo estas instalaciones nucleares en Ucrania. Esto dijo Vasile Nevencia, embajador de Rusia en la ONU, en las últimas horas en su discurso respecto a lo que está sucediendo en Ucrania. Las fuerzas armadas ucranianas continúan prácticamente todos los días bombardeando el territorio de la central nuclear y el pueblo de Enejodar. Y el embajador de Ucrania en la ONU, Sergi Kylitsya, se refirió a las acusaciones eslavas. Nadie que sea mínimamente consciente puede imaginar que Ucrania apuntaría a una central nuclear creando un riesgo enorme de catástrofe en su propio territorio. Así se refirió en el Consejo de Seguridad de la ONU. Todo parece que las dos naciones están a favor de que lleguen inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, pero aún falta voluntad política entre las partes para programarla. La secretaria adjunta para las naciones de la Organización de las Naciones Unidas habló sobre este tema. La planta no debe usarse como parte de ninguna operación militar y se debe llegar a un acuerdo sobre un perímetro seguro de desmilitarización para garantizar la seguridad del área. En esta misma reunión el presidente Senensky ha dicho y ha instado a Rusia a que se debe de abandonar el chantaje nuclear contra Ucrania. Así se pronunció el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Seis meses desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. Durante estos periodos devastadores, miles de civiles han muerto y resultado heridos, incluyendo cientos de niños. E incontables personas han perdido familiares, amigos y seres queridos. En las últimas horas, amigos de Noticias de Última Hora, muchísima atención porque le llueven críticas a Olaf Scholz, canciller de Alemania, por las decisiones que viene vociferando últimamente y que van en contravía de su propia economía. Nadie puede entender qué es lo que está pasando por la cabeza al premier de Alemania por el apoyo a las sanciones antirrusas y sus efectos colaterales que son producto de las órdenes de lo que emiten desde el país del norte y que lo dicen los expertos. Así como va Alemania, va directo al abismo. Germania iría rumbo al suicidio económico y Olaf Scholz sigue sonriente y campante mientras que desde el norte tal parece quisieran desarmar económicamente a sus aliados y llevarlos a crisis económicas. Hay datos que preocupan sobre la economía de Alemania y esto lo hemos tocado en videos anteriores y lo vienen dando a conocer medios occidentales porque Alemania se estaría enfrentando a un panorama sin gas y sin energía y esto sería un gravísimo problema para seguir operando y ser más competitivo en el bloque europeo. Y aquí en base a este análisis lo que deja entrever es que desde el norte están buscando hacerse en un dominio absoluto entre sus aliados principalmente lo que estamos hablando en el bloque europeo y las cifras no están ayudando a los alemanes que van rumbo a un abismo económico mientras que por decisiones pudieran revisar o reversar las sanciones y adquirir la energía y el gas más barato para su pueblo y lo que se viene es gravísimo porque según está dispuesto por medios occidentales la inflación de Alemania podría tocar cifras del 10% afectando seriamente el bolsillo de los ciudadanos de a pie y este es un informe que lo trae el Bundesbank alemán que es el mayor banco de este país y que pregona y advierte que la época de invierno que se avecina y con estos problemas pudiera representar en que sea la época más baja de producción para Alemania y se teme en el sector empresarial que por la falta de la energía y el gas las empresas tuvieran que abandonar el país y agravar más la generación de empleo y esto se deduce en que la gente va a salir a marchar en contra del gobierno de Olaf Scholz pero tal parece que sus asesores no están previendo este tipo de inconvenientes que le puede llegar a las puertas del invierno a Alemania y que la crisis no le va a afectar al gobierno no, le afecta al pueblo a las empresas generadoras de empleo y que son las que dinamizan la economía afectando los bolsillos de los hermanos y por ende la economía de este país que tiende, si no se toma una decisión acertada a entrar en una recesión gravísima para los próximos meses recordemos que Moscú a través del gigante Gazprom advirtió que este 31 de agosto va a tener que cerrar por cuatro días el gasoducto Nord Stream 1 que es el principal o la principal central de gas para surtir a los alemanes este corte tiene tremendamente preocupado a los políticos en Alemania porque no saben si Rusia vuelva a reabrirlo y esto no lo tenía en la mesa o la Sol pues varios parlamentarios han pedido al gobierno que bueno ahí tenemos el Nord Stream 2 así que hay que darle luz verde y esto pues tiene contra la pared al canciller de Alemania y no sabe qué hacer si darle vía libre o no al nuevo gasoducto pero no se ha puesto en operación el Nord Stream 2 porque se vino la guerra ruso-ucraniana y su puesta en funcionamiento quedó en veremos porque no fue certificado ahora el vicepresidente del parlamento alemán ha pedido que este gasoducto se debe abrir ya en el término de la distancia y si se llegara a hacer Alemania quedaría doblegada a Rusia sería otra victoria más para el oso del Kremlin que sabe cómo jugar sus cartas es decir Scholf tiene al parlamento pidiéndole que lo abran ya el Nord Stream 2 el mismo presidente Putin lo ha dicho recientemente que el Kremlin está en toda la disposición de enviar todo el gas a Alemania al 100% para los germanos si lo quieren con el Nord Stream 2 y esta decisión que al parecer no hay otra salida le estaría dando la razón a Rusia de que Alemania depende casi al 100% del gas ruso y esto marcaría un punto a favor para los intereses rusos para Putin pues las sanciones quedarían a un lado entre Alemania y el Kremlin y esto le ayudaría bastante a superar los problemas alemanes para la época que se viene del invierno bueno pues esto si el tío Sam se lo permite porque ustedes saben que hay muchas decisiones en el bloque europeo que se deben de tomar con el consentimiento del norte pero desde el Bundestag le han dicho bueno pa mañana es tarde no tenemos que esperar órdenes de nadie y se han dado cuenta que la gestión del canciller Scholf no son las más correctas en los últimos días y que tiene en problemas gravísimos a sus ciudadanos el funcionario dijo que no hay razones de peso para no abrir el Nord Stream 2 o sea que la idea es que no importa de donde venga el gas sea de Rusia o China o Tangamandapio pero se necesita y es urgente es más es más barato y más fácil de comprarlo a los rusos de acuerdo con el parlamento se necesita que la gente no sufra por el invierno que se avecina y es un duro llamado al canciller de Alemania para que lo abra ya que Alemania no es independiente hasta ahora está comenzando a mirar el proyecto de ser independiente pero mientras tanto mientras lo consiguen independizarse de los rusos en el tema energético ya los daños a la economía de Alemania han sido colosales y le están pidiendo desde el Bundestag que hombre no se aile más de Rusia no se aile más de Putin que haga los esfuerzos que tiene que hacer para dialogar y no empeorar las cosas y que el invierno Rusia pueda abastecer a los alemanes recordemos que todo el meollo de los cortes de gas es por la falta de una turbina que aún no ha sido enviada por Alemania a Rusia y que el país eslavo ha tenido que hacer su propio mantenimiento que tenía la responsabilidad de acuerdo a los contratos de hacerla la empresa Siemens Energy y no fue posible por el tema de las sanciones la turbina fue enviada a Canadá por las sanciones que impusieron a Rusia Canadá la retuvo y no la envió y el Nord Stream 2 y el Nord Stream 1 está bajo un bombeo de un 40% luego Alemania pidió a Canadá incluso casi llorando que le enviaran la turbina pero esto para Scholf parece un juego y no la ha enviado después de que le fuera enviada desde Canadá de que hubiera sido autorizado por su propio presidente y ahora esto va a pasar de factura porque están con la idea de que Rusia pudiera cerrar la llave del todo y por eso desde el parlamento le piden con urgencia a Scholf que abra el Nord Stream 2 sin miedo que firme lo que tenga que firmar la certificación para que no haya problemas en el invierno ahora falta que hará el canciller ante esta petición del Bundestag y las acciones que tomará respecto a la época del invierno que se avecina y será capaz de obviar las órdenes de las sanciones impuestas por Occidente para Rusia esperemos que va a pasar en los próximos días en las últimas horas los cazas israelíes F-35 entraron en el espacio aéreo iraní evitando los ataques de la defensa aérea los aviones de combate israelí violaron el espacio aéreo del país persa esto fue informado por periodistas estatales señalando que los radares rusos detectaron aviones de combate de la fuerza aérea israelí sin embargo por razones desconocidas Irán no pudo derribar estos aviones de combate de Israel la información sobre este tema es proporcionada por la periodista iraní Kayal Moazin cito las palabras de la comunicadora los F-35 israelíes cruzando recientemente el espacio aéreo de los radares rusos e iraníes según un informe del sitio web Saudita Elab un informe no confirmado dice que las tropas israelíes y norteamericanas se están preparando en secreto para operaciones de ataque en Irán informa un corresponsal iraní refiriéndose a los medios árabes las circunstancias del incidente aún no han sido reveladas sin embargo los servicios ADSB Exchange apuntan al hecho de que los aviones de combate israelíes podrían cruzar el espacio aéreo de Jordania siguiendo en dirección a Irak con una probable entrada posterior al espacio aéreo de la república islámica aún no se especifica por qué los combatientes israelíes no fueron derribados por parte de los sistemas de defensa de Irán Rusia aún no ha hecho declaraciones oficiales sobre esta violación del caza israelí F-35 con sus sistemas de defensa aérea en las últimas horas dejamos hasta aquí la información a ustedes muy amables y muchísimas gracias por su audiencia si son nuevos los invitamos a suscribirse al canal dejar su comentario en la cajita de respuesta lo leemos todos los días los invitamos a activar la campanita roja de notificaciones y a suscribirse al canal Dios los bendiga y un abrazo para todos